Con nuestros próximos invitados los vamos a recibir con un fuerte aplauso porque nos acompañan Marcos Vázquez y Luis Binaza de la organización de Longboard aquí en Argentina y este torneo tan bonito que se ve en el fin de semana. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Un placer enorme recibirlos y poder darle difusión a este deporte que quizás no es tan conocido, pero despierta tanta curiosidad porque es muy novedoso y muy extremo a la vez, ¿no? Sí. Mira, ahí han traído lo que es el Longboard, los cascos que utilizan. Me gustaría que puedan contar ustedes de qué se trata esta actividad. Es una actividad de... bueno, es una parte del skate. El skate es muy grande, tiene diferentes... Esto es downhill, descenso, se descienden rutas, se usa equipo de seguridad casco, traje de cuero. ¿Y a qué velocidad alcanzan a llegar en un momento? De 60 hasta arriba de 100. ¡Guau! Impresionante, ¿no? Es también Mendoza, que es lo que estamos viendo en los videos. La pista va desde 75 kilómetros por hora en las curvas a la recta, a la llegada a 90, 85 kilómetros por hora. ¡Guau! O sea que una caída puede ser bastante peligrosa, ¿no? Sí, es como el moto, lo que solemos decir nosotros, es como el moto GP de lo que es skate. Te caes, por eso vamos con traje de cuero especial, como las motos, casco integral. Esto es una logística bastante grande. Y ahí, este es un video de alguno de ustedes dos haciendo... Ese es Raider, ese es Marcos. ¿Y qué onda la gente cuando los cruzan la calle? ¿Son buena onda? ¿Los corran secos? ¿Cómo son? Hay de todo. Hay de todo. Hay bastante de los dos. Porque ustedes intentan ir quizás en algún horario donde no se van a encontrar con mucha gente. ¿Cómo se manejan? Porque es vía pública. Nosotros entrenamos siempre a las 6 de la mañana. Depende de la ruta en realidad, pero a las 6 de la mañana o al amanecer. Por más que siempre andamos por nuestros carriles, siempre puede haber un accidente. Entonces vamos en hora que no haya nadie. Todos los que van a andar van con handys, están todos comunicados. Si es una prueba libre... Si se utiliza el equipo de radio, se utiliza para estar todos comunicados. Se utiliza un equipo de radio para estar comunicados. Esto es el nivel que lo hacemos nosotros. Pero eso no quiere decir que lo practiquen muchos chicos o gente de otras formas. Pero ya de un nivel que se pone peligroso. Es un deporte extremo y hay que hacerlo con cuidado. Claro, y necesitan ir a buscar estos lugares donde hay pendientes, suben a esa para la alta montaña. Estamos siempre en la búsqueda de lugares nuevos. Por suerte, esta pista de Cachauta que tenemos está buenísima. Y el paisaje acompaña. El paisaje acompaña. Sin duda. Y nada, estamos muy contentos de poder hacer algo ahí. Y acá en la ciudad, ¿tienen algún lugar para ir a practicar o algo? Sí, el Cerro de la Gloria. El Cerro de la Gloria, parte del Parque San Martín. Se puede para los iniciantes. Está bueno, es bastante seguro. Y después está la bajada de Cachauta y la bajada de Villavicencio. Y ahí los revemos siempre. Y este fin de semana va a haber un evento aquí en la provincia. Primero que nada, preguntarles, ¿se van a poder acercar las personas a presenciar la carrera? Porque es todo un espectáculo, ¿no? Esto, un show es más. La idea es invitar a la gente y qué bueno que nos dan el espacio para promocionarlo. Para invitar a la gente porque que vean las carreras. Son muy emocionantes. O sea, el hecho de estar ahí es como una carrera de moto, de enduro. Son deportes extremos y son shows únicos. Porque, por ejemplo, nosotros ahora hacemos esta fecha acá con la Asociación Argentina. Y es parte de una serie de fechas que hacemos por Argentina. De las cuales los que ganan quedan dentro de lo que va a ser el nuevo seleccionado, federado. Ah, mirá. Claro, hace un par de años que el deporte está federado. Claro. Y como está olímpico el skate, todas las ramas del skate ahora van por sus... World Roller Games es el evento. Que es el mundial de los longboards, los patines, el patín carrera. De hecho, ¿estos Juegos Olímpicos fueron los primeros en incorporar a esta disciplina? Incorporar lo que es el skate tradicional, los patines agresivos. El downhill todavía no. Porque hay un tema, bueno, de logística internacional. Cosas burocráticas que hay que solucionar. Bien. Faltan bastantes asociaciones a nivel mundial. Pero ya se calcula que para las próximas Olimpiadas sí están incluidas. Pero van en pos de eso. Nosotros vamos en el camino. Chicos, sacando este evento que van a realizar, por ejemplo. ¿Tienen algún lugar donde alguien se pueda acercar para practicar? ¿Capaz que hay alguien interesado que le encanta el deporte y no sabía que esto se practicaba así? Acá en Mendoza. ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar a través de un grupo, hay en Facebook un grupo que se llama La Vizcachera Lombor. Ah, bien. Tiene un montón de usuarios, existe hace muchos años. Y es el lugar donde todos empiezan preguntando, che, ¿a dónde se juntan? ¿A dónde puedo ir? Si aparece alguien nuevo, le apretamos el casco, le compartimos los guantes, lo que necesiten. Perfecto. ¿Ustedes son profes a la vez? Fuimos profes, tuvimos una escuelita, sí. Ahora está como en stand-by, pero bueno, nos estamos dedicando más que nada a armar eventos y a que se arme un seleccionado, porque por la pandemia estuvimos dos años sin nada. Claro, sin nada. Desde 2019. Hay chicas también, ¿a lo que anda? Sí, sí, sí. En Argentina tenemos a la cuarta del mundo del 2018 y 2019. Qué bueno. Es de Buenos Aires. Y es compañera también de la asociación. Perfecto. Y es una genia. Y muchas chicas. Ahí cada vez se van sumando más. La verdad que es un deporte que es muy lindo conocerlo, verlo, presenciarlo. Y bueno, los invitamos a todos el fin de semana. También estaría bueno aprovechar el espacio para decirle a los que quieran ir a lo que es el Perilago, el día sábado, van a encontrar demoras si van por Cachauta en el tránsito. Bien. Porque no van a estar volcando intermitentemente. Son cortes intermitentes que nosotros necesitamos para las carreras. Entonces, más que nada, también recomendarle al público en general que no vaya a la carrera, pero sí quiera ir al Perilago, que están concurridos, que opte por ruta 7. Perfecto. Se va por ahí. Muy buena la relación. Y eso es mucho, muy importante. Sí, sí. Y a la gente que quiere ir al evento, que vayan tranquilos, va a haber todo un despliegue, va a haber sonido, DJs. Es gratis, el show, van a haber food trucks. ¿En qué horarios? ¿A qué hora recomiendan que vayan llegando, vayan aparcando? El público irá aproximadamente de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Claro. Es el horario que más usamos, digamos. Perfecto. Las carreras, perdón. No, no, dale, tranqui, tranqui. Ustedes son los que tienen que hablar. Las carreras fuertes son el día sábado. El día sábado tenemos que, que es el plato fuerte, por así decirlo, porque son las carreras. Lo que es día viernes, nosotros trabajamos con una toma de tiempos cronometrada, con láser. ¿Cómo es eso? Tía, preguntar, ¿cómo es la carrera? Claro. ¿Empiezan cuánto salen? ¿Se tiran todos juntos o van de a uno y ven quién hace el mejor tiempo? No, primero seleccionamos el día viernes, tenemos lo que son las clasificaciones. Ah, categoría. Claro, cada corredor por categoría, porque tenemos skateboard, que bueno, esto sería open, varias disciplinas de eso, y también está la gente de street luge y classic luge, que son los trineos. Lo van acostados. Ay, qué buena onda eso. No sé si está buenísimo. Qué buena onda. Van en una tabla acostados. Van en una tabla más grande. Van en una tabla acostados. Y eso con el peso del cuerpo lo van regulando. Con el trasero, básicamente. Claro, qué adrenalina hacer eso. Sí, 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 eso viene de lo que es el luge. Ahí creo que en el video hay justo uno de los lugees. Son de Mendoza, vienen de distintas partes del país. Vienen de todos lados del país. Tenemos invitados de Chile, tenemos invitados de Brasil, y bueno, toda la gente del país que se suma, que ahora, como se activaron las carreras, están sumándose a los eventos y nada, están súper interesados en participar. Y además, con la posibilidad de clasificar a un seleccionado nacional. Está buenísimo. Bueno, chicos, agradecerles porque la verdad que es un deporte muy curioso, muy novedoso. No queríamos dejar de compartir. Y a la gente que nos estuvo viendo, la invitación a acercarse, aparte con el paisaje. No, aparte, la tabla, creo que todos soñamos en algún momento subirnos a todo, como se skater en algún momento de nuestra época, de nuestra vida. La época skater, sí. Es un lindo show y único. De acá al año que viene no creo que se repita. Bueno, imperdible entonces, ¿eh?